¡Bien! ¿Cómo, Sam? Fue un día muy ajetreado para la cabrita atleta. Pensó que casi había terminado, pero todavía no había hecho la mitad de sus tareas. ¡Uf! Esta lista es tan larga. Debo conseguir medio kilo de limones, 20 fresas, harina de la panadería, leche de vaca, huevos de gallina, luego ir a la tienda de especias y conseguir ingredientes para la ensalada. ¡Atleta! Esta lista no es nada. Puedes hacerlo. En tres, dos, uno... ¡Listo! ¡Vamos! Cabrita atleta hizo sus recados lo más rápido que pudo, consiguiendo todos los artículos que necesitaba. ¡Ah! ¡Mmm! ¿Quién era esa? ¿Cabrita atleta? ¿Se estará preparando para una carrera de nuevo? El lobo tenía curiosidad, así que siguió a Atleta. No importa lo bien que el lobo trató de esconderse de Cabrita atleta, ella lo notó. ¡Oh! ¡Casi me atrapan! ¿Qué sucede, Atleta? Pareces muy apurada hoy. ¡Oh! Estoy un poco ocupada. Cabrita estilista organizó una fiesta. Suena como que será una gran fiesta esta noche. ¿Podría ir un rato, nada más? ¡Oh! 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 ¡Debo irme ahora mismo! La Cabrita atleta regresó a casa con los artículos que compró. Su hermana estilista la estaba esperando. ¿Dónde has estado? ¡Disculpa la demora! ¡El lobo casi me atrapa! ¡Oh! ¿El lobo viene? ¡No, no! ¡Le dije que estaba apurada y me fui! ¡Muy bien! ¡Comencemos! Las hermanas fueron a la cocina. Cabrita estilista estaba horneando un pastel hermoso y elegante. Después de todo, una fiesta no sería una sin un pastel. Atleta quería preparar algo saludable pero delicioso, por lo que hizo una ensalada de limón con verduras frescas. Mientras las cabras trabajaban, el lobo estaba detrás de la ventana. Tomó un poco de ensalada y se la llevó a la boca. ¡Oh! ¡Está muy amarga! ¡No me gusta! ¡Oh! ¡Lobo! ¿Qué estás haciendo aquí? Eh, bueno, vine a ver si necesitaban ayuda. ¡Qué bueno que vine! Porque ustedes no pueden ni hacer una ensalada. ¡Está muy amarga! ¡No me gusta! Sabrá así si no lo mezclas. ¡Déjame trabajar! ¡Vete! ¡Estoy ocupada! Está bien, está bien. Hiciste una deliciosa ensalada, sí. ¡Fiu! ¡Por poco nos atrapa, estilista! Sí, por poco. ¡Uf! Pero, ¿qué les pasa a ellas? Todo lo que quería era probar un poco. No saben compartir. Así que, les enseñaré. Mientras se alejaba, el lobo vio el pastel decorado desde la otra ventana. Y, por supuesto, comenzó a babear. ¡Cielos! ¡Mira ese pastel! ¡Estilista hizo un buen trabajo horneándolo! No creo que nadie note si tome una pequeña porción. Nadie lo hará. Cabrita estilista vio que el lobo intentaba en secreto conseguir una porción. ¡Oh, no! ¡Lobo! ¡Arruinaste mi pastel! ¡Debería darte vergüenza! ¡Vete! ¡No! ¡Debería darte vergüenza a ti! ¿Qué puede pasar si tomo un pedazo? ¡Dime! ¡Eso no sucederá! ¡El pastel debe ser refrigerado! ¿Y si como algo de pastel mientras está ahí? ¡No! ¡Necesita enfriarse! ¿De esto? ¡No! ¡Debe estar tibio! ¿Y qué hay de este? ¡Ah! ¡No! ¡Dije que no! ¡Está bien! ¡Me voy! ¡Ya! ¡Me voy! ¡Me quemé la lengua! ¡Está muy picante! ¡Mami! El lobo tomó la pimienta negra por error en vez de la comida y salió corriendo. Finalmente todo estaba listo. Había mucha comida en la mesa y un pastel enorme en el medio que haría babear a cualquiera. ¡Vaya festín! Pero el lobo se enojó porque no podía saborear la comida. ¡Pagarán por esto! ¡Ya verán! ¡Lo verán! Esto va aquí y esto va aquí y listo. El lobo colocó el invento más reciente de la cabra inventora, caramelos explosivos, dentro de toda la comida y se escondió detrás de un árbol. ¡Llamemos al lobo ahora! ¡Bien! ¡Lo llamaré ahora! ¡Lobo! 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 ¿Qué? ¿Me están llamando? Oye, ¿tú acaso me estás llamando? ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Feliz cumpleaños, lobo! ¡Feliz cumpleaños, lobo! ¿Eh? ¿Todo esto es para mí? ¿De verdad? ¿Para mí, mis queridos amigos? ¡Por supuesto! ¡A pesar de tu mal comportamiento debíamos celebrar tu cumpleaños! ¡Eres nuestro único lobo! ¡En verdad lo soy! ¡También soy muy guapo! ¡Y tan bien amargado! ¡Y a veces molesto! ¡Vamos, que lo disfrutes! El lobo estaba a punto de cortar el pastel, pero recordó los caramelos explosivos que había puesto dentro de él. Pero fue demasiado tarde. ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Qué sucedió? Bueno, quise contribuir a la comida, así que puse un par de sorpresas dentro de él. ¡Eres un lobo travieso! ¡Ahora no vas a poder comer nada de lo que preparamos! ¡No! ¡No se preocupen! ¡Está bien! ¡Lo comeré de todas formas! ¡Nunca desperdicio la comida! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey chicos! ¡Suscríbanse a nuestro canal y vean los cuentos y dibujos animados más famosos! ¡No olviden marcar la casilla de notificaciones! ¡Hey!